buenas noches pastor buenas noches querida iglesia cómo estás lo que tengo para compartirte está en el libro de josé en el libro josé en capítulo 3 en el versículo 13 es un pasaje muy conocido y este versículo dice así iglesia cuando la planta de los pies de los sacerdotes toquen el agua las aguas se detendrán y me hablaba dios en este tiempo no es tiempo para estar esperando nada es tiempo para avanzar para avanzar con fe mira entrando un poquito en esta historia entendemos que si estos sacerdotes si este pueblo no hubiera avanzado se hubieran esperado que las aguas se detengan estarían todavía ahí y las aguas no se hubieran detenido lo que me hablaba el señor en esta noche en este tiempo que tenemos por delante pasamos mucho tiempo y quizás muchos se acostumbraron a estar así quietos sí y y dios me hablaba esto mira qué interesante esta gente este pueblo los sacerdotes tenían delante un desafío pero para ese desafío que tenían que que tomar y avanzar por la fe ellos no podían quedarse quietos esperando o diciendo bueno cuando no haya más obstáculos cuando en no haya equis situaciones yo voy a ir yo voy a avanzar con esto que te voy a decir ahora porque entramos en un tiempo nuevo un tiempo diferente un tiempo de un desafío para nosotros como iglesia a que como nos dice siempre el pastor a prepararnos antes si a reacomodar todas las cosas a tener que ponernos lindos a tener que viajar hasta llegar e ir a la casa del señor y quizás a muchos les va a pasar muy no pero ese me hizo tarde no tengo ganas tengo fiaca y vos sabés que estos sacerdotes no se pudieron quedar en su lugar en su campamento tuvieron que levantar todas las pertenencias que tenían y tuvieron que avanzar y cuando llegaron a la orilla tuvieron que pasar aunque las aguas dice que estaban altas aunque había situaciones porque a ver situaciones quizás se van a presentar que estoy por por salir para la iglesia y sucede esto y sucede aquello sucede lo otro que vamos a hacer vamos a ir igual a la iglesia y las situaciones van a esperar cuando volvemos no van a estar o nos están esperando y las resolvemos a llegar a casa nueva porque viene un tiempo número un tiempo diferente y un tiempo de toma de decisiones también en cada reunión esto me hablaba el señor cada reunión querida iglesia vas a tener que tomar una decisión comenzar a prepararte antes estar a tiempo llegar a tiempo a la casa del señor estar ahí en toda la reunión o sea vamos a tener que tomar que tomar decisiones y vamos a tener que volver a gustar de estar todos juntos como dice la palabra recibiendo la bendición que viene de parte del señor vamos a sacudir el polvo sí que tenemos ahí en los pies de estar ahí quietos y sentados ese acostumbramiento que quizás estabas teniendo y comenzar a a ponernos de pie a movernos y a decir a nuestro cuerpo vamos a la casa del señor y decirle a tu familia vamos a la casa de dios si no nos acostumbremos porque todo tiene su tiempo dice el libro de eclesiastes entonces cuando fue tiempo de estar en casa estamos en casa pero cuando ya se termina ese tiempo y hay que levantarse para ir a la casa del señor querida iglesia toma buenas decisiones en cada reunión levantate y estemos ahí en el momento que dios lo determine vamos a estar todos juntos recibiendo lo que dios tenga para derramar sobre nuestras vidas así que desde acá hoy desde casa te mando un abrazo grande los quiero los bendigo y como les digo siempre iglesia muy pronto vamos a estar todos juntos adorando al señor en su casa nos vemos